La comunidad de alumnos Llargúnt Mesude Tener esta cobertura y esa iniciativa de ayudar a las comunidades porque es muy importante para no estar afectados de lo que es el vengue más que todo para nosotros los niños, ese es el cuidado que tenemos más ahorita, que no se contamine, más que todo eso, no empiecen con atos para que evitemos cualquier riesgo y tengamos una enfermedad para poder llevarlo a otro lado y se puedan contaminarnos los niños. A todas las comunidades y los pueblos más cercanos que hay en San José Chiquito se estén beneficiando de lo que es la fumigación sobre el dengue. Este tema del dengue que nos afecta a todos, no solamente a este lado del departamento, a todo el departamento y agradecido porque la verdad que la gente lo necesita, la población de Taperas lo necesita, necesitamos todo también, hacemos esta labor con gente de la localidad, gente que está comprometida con la salud, entonces estamos tratando en todo lo que podemos estar en nuestras manos, prevenir el tema, sobre todo lo más importante que es prevenir el tema del COVID-19. Ya hemos venido y lo hemos felicitado por este trabajo heroico que ellos hacen para proteger su familia, su comunidad y ahora venimos con la fumigación para el dengue y veo que siguen organizados y felicitarlos, siguen adelante.